Habían pasado más de seis horas desde que un terremoto de magnitud 6,5 dejara al menos nueve muertos en el suroeste de Japón. Y en las ruinas de esta casa, rescatistas encontraron en la madrugada del viernes a una sobreviviente, una beba de ocho meses. En el momento de producirse el primer temblor, su madre, sus abuelos y su hermano mayor se encontraban en la planta baja, mientras ella dormía en la planta superior. Pero luego de que la casa colapsara tras el sismo, sus familiares no pudieron alcanzar a la pequeña. La beba fue finalmente rescatada este viernes así, vestida de pijama, tranquila y sin heridas, según reportaron medios locales. El episodio ocurrió en Mashiki, una ciudad de unos 35.000 habitantes que se encuentra cerca del epicentro del sismo.